Pero ya viste que van a sacar la serie de cópkins Ya se chingada madre Ya se, ya me tiene hasta la puta madre Voy a YouTube Y veo un pinche video de meme Con un cuadrado blanco Aquí arriba y dice una pendejada Y no da risa, para colmo Es un puta madre Ya me tienen harto Y el mismo pinche video pero con algo diferente Que ya me tiene hasta la chingada Sea gracioso puta madre Yo no soy gracioso, pero mínimo le saco Una pinche sonrida de tan cagado que soy Pero estos cabrón no dan risa Suben el mismo video 20 veces Ya me tienen harto Ya se, ya se que viene el pinche cupcake Me vale madre Últimamente Yo ni veo Netflix Estoy tan pendejo Que ni veo Netflix Mira la chingada Le besa el pene Porque estoy harto Estoy cantado Ya no puedo más Ayuda Por favor ¿Quién paga Netflix? Ah, pues claro, ¿verdad? Tú lo ven Elpirateo.com En Cuevana Cuevana Cueva de Anu Hijo de su puta madre Ya no quiero saber más Ya no quiero saber más Del cupcake Ya me tienen harto Por favor Se los estoy suplicando Borren esos pinche videos No dan risa Pero Pero El cupcake está muy gracioso Mira Los Los aliens Cuando lo descubren Si ya metí hasta la chingada madre Acádate Ay yo veo el cupcake En los X videos Ya mi amor No te no Está bien pues La chingada madre Ya me tienen harto Estos pinches ads De mierda También los ads Me cangan Música de cuando menos uno ¿Quién ganó la pelea? Me vale madre El cupcake de seguro El cupcake de puta madre Por cierto No es el que no me guste El cupcake Ya nace con su mamá Ay Al pelu no le gusta El cupcake El cabeza de copa No le gusta ¿Eh? ¿Qué vas a hacer? ¿Eh? Quejate Twitter Quejate puto Quejate Voy a imprimir Tu Tu pinche tweet Me voy a limpiar El culo Ay Ching Chingada madre Ahí está